¿Sabías que detrás de cada emoción hay un valor esencial para ti? Por ejemplo, seguridad, amor, paz, tranquilidad. Descubre ese valor preguntándote ¿para qué? ¿Para qué quiero un carro? ¿Para qué quiero ir a ese lugar? ¿Para qué quiero una casa nueva? El por qué no te sirve para nada, solo para reflejarte una creencia. El para qué te lleva realmente a lo que es importante para ti. Te voy a dar un ejemplo. Observa. Vamos a hacer un ejemplo de una relación de violencia en casa. Mira esto. ¿Para qué aguantas esta situación? Porque no tengo otra opción. Ah, ah, error. Eso es una creencia. ¿Para qué aguantas esta situación de violencia? ¿Para qué es importante para ti aguantar? Para no estar sola. ¿Para qué quieres estar acompañada? Para sentirme segura. Muy bien. Seguridad es el valor esencial para ti. Como vimos, el valor esencial para ella es seguridad. Aquí ella toma conciencia de que con esa relación va a tener todo menos seguridad. Entonces, sale de la apatía, del no puedo hacer nada. Tengo otra opción que aguantar esto. Y se acciona ahora preguntarse a dónde voy y qué hago con mi vida. Invito a aplicar el para qué en vez de por qué. De esta manera te vas a conocer mejor a ti mismo. Vas a conseguir realmente cuál es tu valor esencial detrás de cada emoción, detrás de cada acto. Gracias por escucharme. Bye, bye.